Puesto número 1 y campeona sudamericana, conozco a un padre que se le va a caer la baba, el cabo de unos 3.000 metros menores damas, es para Victoria Cabrera. ¡Vamos! Últimas 3, últimas 3, fuerte el aplauso entonces para Victoria Cabrera, campeona sudamericana, Carolina Silva, segundo puesto y tercer lugar para Micael.